La CGT aseguró que no se están cumpliendo el acuerdo, los acuerdos entre el gobierno y las principales cámaras empresariales sobre frenar los despidos y las suspensiones hasta el primero de marzo próximo. Desde la Central Obrera emitieron un comunicado firmado por uno de los secretarios generales, Juan Carlos Schmidt, que dice que resulta llamativo que en momentos donde se está anunciando una revisión de los costos laborales y una reducción de los tributos, se sigan produciendo cesantías. Desde el Ministerio de Trabajo negaron el incumplimiento de dicho acuerdo y exigieron por su parte a los gremios que den más detalles sobre los sectores en los que se registraron las supuestas cesantías.